¿Qué piensan que personas digan que yo y Juanito tenemos el mismo papá? Hola a todas, este video va a ser un video de preguntas para Juanito y William. Aquí están y vamos a hacer un video de preguntas controversiales y aquí tenemos unas preguntitas y les vamos a preguntar las preguntas y vamos a empezar. La primera pregunta es ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienes, Juanito? ¿Tienes 16, Juanito? ¿Y tú, William? 23. La siguiente pregunta es ¿Qué es tu trabajo, William? I work Amazon. Yo trabajo en Amazon. ¿En Amazon trabaja William? Una compañía de Amazon. Otra pregunta para William es ¿Si tienes una novia? No, no tengo. ¿No tiene novia? No. Todavía no. ¿Estás platicando con alguien? Otra preguntita así es ¿Un día planeas moverte con una novia? A lo mejor. A lo mejor. Un día de estos en el futuro. Un día. Ok. No sé cuándo a lo mejor. Otra preguntita es para Juanito es ¿Te gusta el inglés o español más? El español. ¿Español le gusta más? Ok. ¿En serio? No sé. Sí, eso es muy importante. ¿Te gusta el inglés? Me gusta hablar de Allison. Otra pregunta así es ¿Te gusta ir a la escuela aquí, Juanita? Sí Sí ¿Te gusta ir a la escuela aquí? Ahora vamos a preguntar unas preguntitas más Intimidades Así que aquí vamos Ok, si no saben Ellos fueron a México juntos Unas pocas veces Unas pocas veces ellos fueron Así que una de las preguntitas Es ¿Cuál es tu favorita memoria en México? Favorita memoria Sería Caminando Y estando en la bicicleta Y Estamos estando Como muchas personas alrededor Y lugar Que estaba muy chiquito Y podías Comprar cosas caminando Y estaba todo bien cerquita Ahí en el ¿Qué se llama? Guerrero Cuchamala Y que es tu favorita memoria Juanito Me gusta Ya no, la bicicleta Me gusta Yudar Ya con eso La bicicleta Dos juntos La bicicleta La bicicleta Otra pregunta Esta es para Juanito ¿Te gusta los Estados Unidos más o México? México México Me gusta más México ¿Por qué? Mi hogar Su hogar Mi hogar Tejas ¿De verdad? Sí Yo en Tejas ¿Por qué no México? Porque Porque Yo Me gusta El pueblo De Texas El pueblo Puro chicken Y lo que dan Puro pollo Pollo Puro chicken Pollo Ahí está la Mari Allá Puro chicken Puro chicken Estas preguntitas Van a ser más Juicy Que las otras Así que vamos ¿Tienen el mismo papá? No 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 tienen el mismo papá Ok La siguiente pregunta ¿Qué piensan que personas digan que yo y Juanito tenemos el mismo papá? ¿Qué piensan que yo y Juanito tenemos el mismo papá? No es verdad No, díganme Juanito No 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 es verdad Yo y Juanito no tenemos el mismo papá No No Ok Otra pregunta es ¿Vivir aquí es diferente de vivir en México? Sí Sí ¿Cómo? Las escuelas Los caminos La ciudad Todo Sí Todo La comida Todo Sí El dinero El dinero Las casas Las casas Ok Esta va a ser la última pregunta Es Si extrañas a Mamá Rosa Para los dos Mucho Mucho So Si le gusta mucho Mamá Rosa Sí Y Papá Juan Y Papá Juan Este es el último de este video Gracias por ver mi video Si no saben William tiene un YouTube channel Se llama William Carvajal ¿Verdad? Yeah So Suscríbanse a su canal Y sí Gracias por ver mi video Y gracias a William y Juanito Por estar en este video Gracias por tenerlos en este video Sí So Sí Gracias Por las preguntas que tenían Por las preguntas Sí Pero sí Gracias Y Para el próximo video Bye ¿Qué piensas de este video? Yo pienso Que los cinco vienen Y todo al cien Todo al cien Yes Ya Y ponle like En el video Ponle like en el video Suscribe Y Juanito ¿Qué piensas de este video? Bien Bien Mira tiene un hoverboard Juanito Y aquí está Brenda Y su novio Brenda y su novio ¿Qué tienes que decir? Buen video Buen video Y aquí está nuestro setup Y Juanito Y Juanito estaba Oh Ya se fue He left Y sí Aquí estamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver